Saludamos ahora a Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, al que además le pedimos disculpas porque lleva ya un rato esperando, pero la situación es la que es y técnicamente a veces es complicado poder establecer todas las comunicaciones. Muchísimas gracias, señor Gabilondo. Muchas gracias. Lo siento que la imagen no sea mejor, pero muchas gracias. Por mi parte, digo, por mi parte. Es importante y por la mía también. ¿Cómo valoran ustedes, desde el Partido Socialista, usted en concreto, ¿cómo valoran los datos de la evolución de la pandemia de las últimas semanas? ¿Al gobierno se le acusa, desde la oposición, de estar ocultando el número real de muertos, de fallecidos? ¿Qué valoración hace de eso? Es verdad que hay una cierta confusión con el número de fallecidos, pero yo lo que no sería tan insensato como va a atribuir al gobierno la causa de eso. Lo que sí es cierto es que se ve que hay distintos modos de medir. No los fallecidos, que eso debería ser exacto y definido, sino las causas del fallecimiento. Y en algunas comunidades, por ejemplo, en la misma Comunidad de Madrid, hay también datos muy confusos sobre eso. A mí me parece que, si es cierto que hay más fallecidos de los señalados, pues convendrá que se aclare con celeridad. Porque estamos hablando de personas, no son datos sin más ni encuestas, sin más ni estadísticas, sin más. Algunos están señalando los que con toda seguridad han fallecido por el coronavirus. Y esto, pues a veces no se sabe si no se han hecho test o si hay otras enfermedades previas, pero lo que sí está claro es que hay una cantidad de muertos extraordinaria y por cada uno sentimos dolor. Estamos asistiendo y escuchando declaraciones que en algunos casos hacen compatible el apoyo con la crítica. En concreto, en las últimas horas hemos escuchado una declaración de Vox pidiendo un cambio de gobierno ya y que lo asuma un presidente como Felipe González, como José María Aznar o como Rosa Díez. Desde el Partido Socialista, ¿cómo están valorando toda la derivada política que está surgiendo alrededor del coronavirus? Bueno, lo que sí está claro es que solemos hacer lo siguiente. Primero damos el pésame, después hacemos grandes discursos sobre la gratitud a todos los sanitarios, personal que está trabajando, etcétera, etcétera, cuerpos de seguridad. Y a continuación ya nos sentimos liberados para hacer discursos sin mesura, sin prudencia, que a mí no me parecen justos, esta es la verdad. Y creo que no es momento de plantear, desde luego, alternativas en este momento al gobierno, sino se trata de ayudar a que el gobierno lo haga bien. Me gustan las palabras del líder portugués de la oposición cuando dice y pide al gobierno y le desea al presidente del gobierno portugués coraje, nervios de acero y mucha suerte. Y, por tanto, se pone en la tesis de una corresponsabilidad. Yo creo que es un error la estrategia de la confrontación. Es más, es un error reducir la política a estrategia y limitarnos a eso. No digo que no deba haberlo. Y, finalmente, cada ocasión, utilizar cada ocasión en una estrategia de confrontación. Yo no creo en eso. No creo en absoluto. Y me parece que los ciudadanos tampoco. Lo que nos están pidiendo es que trabajemos en colaboración y que trabajemos coordinadamente para afrontar y resolver este problema tremendo. Está muriendo gente. Y a mí me parece, desde luego, no sé si la palabra es frívola, no sé si la palabra es precipitada, no sé si la palabra es que hay que tener una vis política que yo no acabo de ver, que pueda consistir en que no hay que perder ocasión para deteriorar al contrincante. Yo esto no lo veo así. Me parece bien la crítica. Me parece bien que se sea exigente. Pero la estrategia de la confrontación no me parece bien. Y yo comparto la tesis que se hace desde el gobierno de evitar esa confrontación y de no entrar a descalificar. Me parece decisivo. Y de luego yo también puedo decir que en algunas comunidades, a veces en Madrid lo he visto así, me parece que hay una cierta idea de pensar que lo que hay que hacer es confrontar con el gobierno. No es confrontar lo que hay que hacer. Y veo un desequilibrio en estas dos posturas. Pero sobre la cuestión de la situación y el intercambio político de acusaciones, de reproches, ¿es solo culpa de la oposición? ¿El gobierno no se ha equivocado en algo? La oposición dice que ha estado saltándose los controles parlamentarios, que ahora vuelven. ¿Qué criticaría usted al gobierno? Sí, bueno, primero yo no me gusta ponerme en el lugar de la persona que pone nota y califica y el experto que sabe en todo. Y hay personas ahora que saben de todo, entienden de todo, tienen opinión para todo, pero no están dispuestos a dejarse decir nada. Yo lo que sí creo es que efectivamente a todos, a todos, nos ha pillado esto en una situación de una preparación mejorable, por distintas razones, en unas comunidades más que en otras. Y es cierto, ahora todos sabíamos lo que iba a pasar, pero es cierto que los primeros días del mes de marzo hay escritos y datos en distintos ámbitos que no veían con claridad lo que aquí iba a venir. Lo que sí es cierto es que todo lo que sea abundar, y esto lo digo al gobierno, lo digo al gobierno, a todos los gobiernos, y me lo digo a mí mismo, abundar en una mayor posibilidad de participación y de corresponsabilidad en las decisiones, a mí me parece positivo. Y si hay que incidir en esa dirección, lo encuentro absolutamente necesario. Y por eso, si alguna vez alguien, pues por lo que sea, cree que no ha hecho eso, me parece que podemos pedirlo todos como ciudadanos que se haga eso, en este momento. Eso es lo que yo, no sé si es una crítica, no sé si es una valoración, pero lo que pediría es mayor acuerdo y mayor consenso para poner como prioridad resolver los problemas de los ciudadanos. En la Asamblea de Madrid no hay de momento que conozcamos plenos, está cerrada. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque al gobierno central se le acusa de no se meterse a las sesiones de control, aunque ha sido, sí que ha ido a plenos, tanto el presidente del gobierno como comisiones, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En la Comunidad de Madrid, ante esta crítica al gobierno central y desde el Parlamento, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, lo que sí es cierto es que en un primer momento, en lo que llamamos cuarentena de 15 días, todos vimos con normalidad que pudiera también procederse de otro modo y así hemos estado trabajando directamente en relación con los consejeros a través de videoconferencias con distintas comisiones, con la propia presidenta de la comunidad, ¿no? Con mayor o menor fortuna, porque, en fin, yo de luego le he escrito cuatro cartas, me contestó las dos primeras, la tercera no, la cuarta lo hizo a través de una contestación pública. En fin, lo que sí está claro es que necesitamos más información más definida, más pública, más institucional, más concreta, tenemos problemas de información serios con las residencias y es necesario, por eso, que pasado este tiempo retomemos paulatinamente, desde luego, la normalidad parlamentaria. Y eso es control, pero también es impulso al gobierno. Y en mi lectura de las cosas, el control, el impulso al gobierno van juntos. Y por eso nuestra idea no es simplemente controlar, nuestra idea es también promover, proponer e impulsar la acción del gobierno en las direcciones que nosotros queremos, desde luego. Y por eso a mí me parece muy bien, el próximo sábado va a haber mesa de la asamblea, va a haber después junta de portavoces, se va a reactivar paulatinamente, según el proceso que entre todos acordemos, pero a mí me parece muy bien que se hagan esas dos cosas, control e impulso al gobierno. Y también señalo que empezamos por solicitar la comparecencia del señor consejero de Sanidad y creemos que ha de hacerse y que ha de hacerse con alguna celeridad, con la que se pueda hacer, pero es imprescindible porque nos falta mucha información. Ya sé que nos han dado información, pero esa información que tenemos a nosotros no nos parece, repito, ni pública ni institucional. Y además, ¿cuántas personas hay fallecidas en las residencias de Madrid? O en situación de aislamiento, ¿cuántas personas han dado positivo? O ¿qué número de personas han contratado en los centros residenciales? O ¿qué número de mascarillas han distribuido y cómo? Porque claro, tenemos preguntas que hacer. O ¿qué ocurre con las mujeres que están en situación de amenaza, en situación de violencia, en situación difícil? Y que en este contexto pues los domicilios están más clausurados, cerrados hacia sí mismos. Los niños, ¿qué pasa con los chavales? ¿Qué pasa con la pobreza que está creciendo de una manera grande? Y me preocupan los efectos que esto vaya a tener sobre la pobreza y sobre la economía general. Pero nosotros sí retomamos la actividad y la retomamos paulatinamente y lo vamos a hacer desde este fin de semana. Y me parece necesario control e impulso del gobierno. Ángel Gabilondo, portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por atendernos, como decimos a todos, si no es una frase hecha, cuídese mucho estos días. Muchísimas gracias a ustedes también, que están trabajando ahí.